La ópera se encuentra entre la verdad y la ficción. Porque aunque la historia sea ficticia, en lo que respecta a los personajes, su destino es real. ¿Ahí está el kit de la cuestión? ¿Tuyos somos el público o los personajes del escenario? Nada puede saberlo con certeza. Después de todo, nada es más fácil de engañar que los sentidos. Solo sabemos una cosa con certeza. Que la profecía es cierta. Porque en esta situación, la profecía forma parte del destino de todos los personajes. ¿No me crees? Así que no te has dado cuenta de que ni siquiera te estoy hablando. Solo es una grabación que suena en tu cabeza. ¿Lo ves ahora? La profecía se ha cumplido. Y todo se ha perdido en el gran diluvio. ¿Y tú? Eres la única persona que me queda. Y así, aunque parezca que el destino te está gastando bromas con esta, no te engañan. A menos que engañes primero al propio destino.